Salió Creo que fue del té Ay, qué chico, he hecho que está comiendo Ay, que me gusta mucho porque tiene para cruzarle la cintura Ay, que me gusta Iba a hacerlo, pero no me dio chance Venga, fin Ay, que chico, que está comiendo Ay, que chico, que chico, que chico Ay, que chico, que chico, que chico